Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento y estamos haciendo la introducción general de este libro tan interesante, el libro de los jueces. En este libro que la primera partecita del capítulo 1, del 1 al 2, versículo 5, nos presenta una introducción general para unir con el libro de Josué. Este sería el séptimo libro, ¿verdad? El sexto libro sería la conquista de la tierra con el libro de Josué. Ahora, el séptimo libro, encontramos el libro de los jueces. Y este capítulo primero que está dándonos, o sea, tiene la intención y el objetivo de unir con el libro de Josué, nos vuelve a narrar cómo se da esta conquista de la tierra. Ciertamente que, en cuanto que el libro de Josué es un poquitito más de escritorio, decíamos nosotros en nuestro estudio, es decir, el libro de Josué es un poquitito más de escritorio, pero sobre una teología. Hablan de que estos fragmentos, además de ser más antiguos, hablan mucho más de una realidad de lo que pudo haber sucedido, en el sentido de lo que significó la conquista de la tierra. No quiere decir que es una fotografía o una muestra directamente de cómo sucedieron las cosas, pero por lo menos tiene un trasfondo histórico mucho más real que lo que encontramos en el libro de Josué. Entonces, estábamos leyendo esta primera partecita en el curso anterior, ahora en este curso bíblico del día de hoy. Queremos continuar leyendo, por lo menos para tener una visión general, de qué pasa tratando, cómo se está dando esta conquista. Después llegaremos también, repetiremos ciertamente, con una lectura mucho más estudiada, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Después se nos habla aquí de la conquista de Betel, un lugar también muy conocido, muy famoso. La casa ahora de José, por su parte, subió contra Betel y el Señor estaba con ella. La casa de José envió a espías a Betel, la ciudad que antiguamente se llamaba Luz. Y cuando los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron, muéstranos el acceso a la ciudad y te perdonaremos la vida. Él les indicó el acceso a la ciudad y ellos pasaron a los habitantes al filo de la espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. El hombre se dirigió al país de los hititas y fundó una ciudad a la que llamó Luz. Este es el nombre que tiene hasta el día de hoy. Bueno, entonces es muy interesante todo lo que vamos encontrando aquí. Entonces esta sería de la parte de la tribu de José. Ahora, fracasos, conquistas de la tribu de Norte. Manasés ahora, en cambio, no pudo adueñarse de Bet Shean y de Tanak, con sus respectivas ciudades dependientes. Tampoco desposeyó a los habitantes de Dor, de Ibleán y de Meguido, con sus respectivas ciudades dependientes, sino que los cananeos continuaron ocupando ese territorio. Pero cuando Israel se hizo más fuerte, obligó a los cananeos a pagar tributo, aunque no llegó a desposeerlos. Efraín no pudo desposeer a los cananeos que habitaban en Gézer, de manera que estos continuaron viviendo en medio de él en Gézer. Sabulón no desposeyó a los habitantes de Quitrón, ni a los de Nahalol. Nahalol, los cananeos continuaron viviendo en medio de él, pero fueron obligados a pagar tributo. Acer no pudo desposeer a los habitantes de Akkó, de Sidón, de Mejleb, de Axib, de Afrik y de Rehob. Por eso, la tribu de Asher se estableció en medio de los cananeos que ocupaban el país, ya que no pudieron desposeerlos. Tampoco Neftalí pudo desposeer a los habitantes de Bet-Shemesh, ni a los Bet-Anat, y se estableció en medio de los cananeos que habitaban en el país. Pero los habitantes de Bet-Shemesh y de Bet-Anat fueron obligados a pagar tributo. Los amorreos obligaron a la tribu de Dan a replegarse hacia la región montañosa, impidiéndole bajar hasta Eliano. Los amorreos pudieron permanecer en Har-Jeres, en Ayalón y en Salpín. Pero cuando la casa de José afianzó su poder, fueron obligados a pagar tributo. En cuanto a los Edomitas, su frontera se extiende desde la cuesta de Akrabín, a partir de la roca, y continúa hacia arriba. Bueno, esto entonces es lo que nosotros estamos encontrando ahora en cuanto a las conquistas, se dan cuenta. En cuanto a que nosotros decíamos que en el libro de Josué, encontramos como que es mucho más novelado, y donde todo es fácil, o por lo menos hay pelea y lucha, pero enseguida ellos vencen y le pasan al filo de espada, y está la famosa expresión del anatema, la destrucción, el exterminio, todo así. Aquí, sin embargo, nos encontramos con una situación de fracasos y conquistas. Bueno, no sé hasta qué punto, porque en esta última parte de conquistas no encontramos nada, ¿verdad? O sea, no llegaron a desposeerlos, dicen. Entonces tuvieron que habitar en medio de esas tribus también, de los cananeos. Eso es lo que encontramos en esta última partecita, ¿verdad? Y ellos, dice, lo obligaron a pagar tributos. Bueno, todo eso también hay que ver hasta qué punto podemos considerar y desear que sea así. No es fácil, pero también aquí hay mucha teología. Volvemos enseguida con más llan de Yarañe e Antiguo Testamento. Buenas noches, ¿no? Buenas noches. Estoy en Italia. ¿Cómo está? Angelina Biden Amisá es la nueva embajadora de Ghana ante la Santa Sede, y con su sonrisa y el colorido de su traje, alegró la solemne audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano. Era la ceremonia de entrega de cartas credenciales al Papa y le saludó en nombre de su predecesor y del presidente de su país. La embajadora, que ha sido parlamentaria y viceministra, vino con su familia y con sus colaboradores. El Papa les bendijo y les pidió oraciones. La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con Ghana desde 1975. Además, muchas instituciones educativas y sanitarias del país fueron iniciativa de la Iglesia Católica. Este fue el momento de la presentación del nuevo embajador de Israel. Su santidad es para mí un honor y me permito agregar también un placer de presentarle la carta credencial firmada por el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog. Muchas gracias, señor embajador. Gracias por la delicadeza de hablar mi lengua. Muchas gracias. Se llama Rafael Schutz y sabe muy bien el español porque trabajó en varias sedes diplomáticas en Chile, Colombia y España. Tendrá por delante un trabajo delicado. Se presenta ante Francisco pocos días después del líder palestino Mahmoud Abbas, quien ha pedido al Papa ayuda ante la campaña de nuevos asentamientos de Israel. La tensión en Tierra Santa es continuo y en mayo se vivió el último fortísimo episodio de violencia. Ya me vi cantando en el cielo Junto a millones de lavados por su sangre Ya me vi es la canción de Arodi. Su álbum del mismo nombre ganó el Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Cristiano en Español. Agradeció el premio en las redes sociales y dedicó el triunfo a Guatemala. Yo he vivido con Moisés Quizá me pueda entrevistar con Abraham Quizá me tome un café con Bernabé ¿Cuánta gente quizá ha tomado su decisión por seguir a Jesús? ¿Cuánta gente ha tomado una decisión de continuar con su matrimonio? ¿Continuar con su camino, con su carrera? ¿Claudicar su plan de quitarse la vida? Quizá por haber escuchado una canción. Eso creo que es el logro más importante que he tenido hasta ahora. Arodi es de Chiquimula, Guatemala. Hace música desde los 12 años. Con el dinero que ganaba pintando casas en su ciudad natal, pudo realizar su primera grabación a los 18 años. Quiere inspirar a otros para que trabajen duro y nunca renuncien a sus sueños. Cuando tienes bien claro lo que quieres lograr y trabajas para lograrlo, podemos alcanzar esas metas. Así que te animo a que sueñes y te animo a que sigas persistiendo en ese sueño, trabajando duro. Porque tarde o temprano vas a alcanzar toda la meta que te propongas. Lo que empezó como un sueño, con fe y perseverancia, se convirtió en la oportunidad de llegar a más de un millón de oyentes y ganar uno de los premios musicales más codiciados. Ya me vi en el cielo adorando a mi Jesús Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe e Antiguo Testamento. Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el Año de la Eucaristía, Ñandellarañe e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandellarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. El gozo de luz y de dolor, hacia la gloria que esperamos. Iniciando, iniciamos nuestra celebración cantando. Los peregrinos, mientras iban caminando, iban cantando los salmos, rezando los salmos. Y una forma también, entonces, de recordar eso, nosotros, con este gran santo Domingo de Guzmán, se llama, el que, imitando estos salmos, nos hace también cantar las bienaventuranzas y las alegrías que hemos recibido de parte de Dios en nuestra vida. Para convertirse en su mala conducta, se arrepintió de las amenazas que le había hecho y no las cumplió. Connace, injusto mucho y quedó muy enojado. Entonces, oro al Señor diciendo, Ah, Señor, no ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país. Tú eres rico en misericordia, Señor. Tú eres mi Dios, ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres rico en misericordia, Señor. Lo Señor Jesucristo, según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a rezar como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando ustedes recen, digan, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, danos cada día nuestro pan de la mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. No nos dejes caer en la tentación. Bueno, vamos a seguir nuestra misa. Vamos a pedir a nuestra madresa. De verdad, que nos ayude, que nos acompañe siempre en nuestro caminar. Sobre todo, que pongamos hombros. Sobre todo, a todos estos que están aquí, Dios tercero, les invito a ustedes. Que realmente sea para ustedes un desastre. No se olviden que ustedes están dejándome, entonces, ya empezó. Ya no van a volver aquí, no van a estar aquí. El año que viene, a Montemont. Pero, ahí donde estén, meramente, no se olviden de toda la educación y todas las cosas lindas que le enseñaron para que ustedes tengan, en su mente siempre es la presencia de Dios. En su corazón, lo que les mueva de la mente es ese sentimiento para luchar y para empeñarse. Si no hay sentimiento, nos ahorrimos. Y sobre todo, si es que no ponemos empeño, si no ponemos el hombro, entonces a Montemont. Entonces, le damos esa gracia hoy, inicialmente, en esta mesa. ¡Viva la Virgen Rosario! Vamos a ponernos entonces de pie y vamos a presentar nuestras ofrendas. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de Santa María Virgen del Rosario, porque ella concibió a tu único Hijo Jesús por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Tomen y coman todos de él, porque esto es un cuerpo que se ha entregado por ustedes. Del mismo modo acabado la cena, tomó el carne y la botella de la cena, y luego lo pasó, su discípulo, diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el carne y el sangre. El sangre y la alianza, no lo hay que dar, porque se ha entregado por ustedes, y por mucho para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conformación. Queridos hermanos, queridos alumnos, este es el sacramento de nuestra fe. Cuando no seamos de muerte, cuando amamos tu disfunción, venced. Ya podemos reunirnos, tener la misa, con todos los cuidados. Entonces, estamos muy agradecidos a la Virgencita también. Y también a usted, Padre, por acompañarnos hoy, nuestro día especial. Y también le pido, le quiero agradecer al grupo de coro. Esta vez, como se dice, hicimos todo el esfuerzo para poder reunirnos y lograr esto. Y así también la Virgencita del Rosario nos cuida y nos da ese nacimiento. Ahí le lleva en sus brazos a Jesús. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Que tengan un hermoso día de fiesta. Que Dios les bendiga a todos. Y a la Virgen Rosario. Fuerte aplauso. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañe y Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos iniciando. Es una introducción general. Nosotros estamos mirando este primer capítulo que nos invita, sobre todo, a mirar simplemente esta unión. Estamos en eso. Queremos entender la unión que hay entre el libro de Josué y el libro de los jueces. Pero al mismo tiempo entendemos que aquí hay como dos introducciones totalmente diferentes. Porque esta introducción que encontramos en el libro de los jueces parece ser una introducción mucho más acertada, entre comillas, o mucho más realista de lo que pudo haber sido esa conquista de la tierra de Israel. En cuanto que Josué, también, al ser un libro más teológico y de elaboración de escritorio, decíamos nosotros, entonces te presenta más con la fuerza teológica de un Dios que entra, que vence, en la medida en que se le obedece a Dios. Pero también teníamos un trasfondo totalmente diferente. ¿Se acuerdan que esto prácticamente, o por lo menos el libro de Josué, se está escribiendo post-exílico? Esto es post-exílico. Después de una experiencia, decíamos, tan fuerte del exilio, donde ellos habían perdido la tierra, donde ellos eran considerados esclavos, ¿verdad?, de Babilonia. Y por lo tanto aquí ellos miran, con esta teología de la retribución que se le llama, entienden que el problema en realidad de Israel es que ellos se habían alejado del Señor, se habían alejado de Dios. Y como se alejan de Dios, ahora ellos no pueden absolutamente hacer nada porque no tienen la protección de Dios. Y al no tener a Dios hay una disgregación de las tribus, una disgregación de todo lo que significa entonces, en el aspecto teológico como se nos presenta, de lo que es la misma religión, ¿verdad? Van detrás de otros dioses. Al ir detrás de otros dioses, Entonces, la teología deuteronomista nos quiere mostrar y nos quiere decir, sin Dios estamos en esta situación. Sin Dios nosotros nos encontramos con estos problemas. Y entonces, por eso que también el libro de Josué nos está mostrando y nos está diciendo que en la medida en que le tenemos a Dios, podemos conquistar. Fíjense el capítulo 6 del libro de Josué, que hemos estudiado, el pueblo que llega, da las siete vueltas alrededor de Jericó, recién en el séptimo día, es que Dios se le une, Dios mismo al frente, dice, ¿verdad? De el ejército, que hacen las siete vueltas alrededor de Jericó. Y con la presencia del Señor, esas murallas, esos muros caen. Bueno, todo esto, ¿qué nos está diciendo? Y todo esto, ¿qué es lo que nos está queriendo enseñar? Y simplemente después de esa experiencia en que ellos se habían olvidado de Dios, habían dejado del lado de Dios, ahora nos damos cuenta, esa sería la enseñanza fenomenal que está queriendo transmitir el Autor Sagrado sobre experiencias de vida, experiencias que ellos tuvieron, sobre todo con el exilio que tuvieron en Babilonia. Y así entonces ahora comienza a reflexionar y dice, bueno, tenemos que volver entonces a esa unidad. Bueno, eso es lo que encontrábamos sobre todo en el libro de Josué. Pero aquí en el libro de los jueces nos está narrando y nos está diciendo, casi yo diría, una situación mucho más realista, ¿verdad? Porque ellos vienen y dicen, no pudieron, no pudieron desposeerlo. El otro no pudo desposeerlo. Y cada uno, Efraín, no pudo desposeerlo. Esaulón no desposeyó. Ayer no pudo desposeerlo. Entonces, va el oico alo. Quiere decir entonces, que la realidad fue la imposibilidad verdaderamente de entrar y de decir que entramos ya triunfantes, entramos ya conquistando toda la tierra, entramos ya y esto ya nos perteneció desde que entramos, porque Dios estaba con nosotros y nosotros hemos vencido todo. Porque justamente la teología de Josué es eso lo que nos quiere mostrar. Que cuando Dios está presente, entonces todo enemigo es vencido. El libro de los jueces no está mostrando eso. No tiene esa intención. Sino que está mostrando mucho más realísticamente, ¿verdad? Lo que pudo haber sucedido verdaderamente dentro de una conquista de la tierra. Por eso decíamos nosotros incluso que aquí hay una conquista, pero en una forma muy pacífica tal vez. Una conquista donde el pueblo se va encontrando, oye, ¡ah, oigo! Pero de ahí también vendrán después los problemas de lo que nosotros encontramos justamente en este libro de los jueces, como también lo hemos encontrado en el libro de Josué. Pero de una manera diferente, ¿verdad? Porque ahí Josué va a pedir y va a exigir, por favor, anatema, destrucción de todo. Nada puede permanecer. Añadeo, pero, ya es por ahí, ¿por qué el anatema? ¿Por qué parece que Dios les pide que destruyan todo? ¿Que pasen al filo de la espada? ¿Que le maten a todos? Porque era una forma exagerada dentro de la literatura decíamos que ellos no podrían dejarse contaminar por todo aquello que es extranjero, sobre todo, todo aquello que les debía del verdadero Dios. Volvemos enseguida con más de Yaranie e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandellaranie Dominica. La iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandellaranie responde a tus preguntas. Todos los domingos en el de Yaranie e Dominica. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñandellaranie ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Cásica Titán Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6 y 30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Yante Yarañehe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Yante Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de los jueces. Estamos comenzando simplemente una introducción. Nosotros mirábamos y veíamos estas narraciones de lo que significó la conquista según el libro de los jueces. Estamos comparando también con la conquista según el libro de Josué. El libro de Josué es un libro mucho más de escritorio, mucho más teológico. Tiene otra perspectiva y tiene otra enseñanza, ¿verdad? Que está queriendo decir principalmente que con la presencia de Dios y sobre todo el hecho de tener que llevar al anatema su preocupación en aquí la destrucción de todos los otros dioses. Porque ellos se dan cuenta y dicen si nosotros fuimos al exilio fue a causa de la disgregación. Nos hemos disgregado. Cada uno entonces inventaba su religión, cada uno inventaba su secta. Y eso nos disgrega, nos hace que nos peleemos y que al final de cuentas cada uno diga cualquier cosa. Entonces no podemos luchar contra ese enemigo real que es entonces la idolatría que son los falsos dioses. ¿Entienden? Yo si quisiera reflexionar un poco con ustedes podríamos pensar un poco en nuestro tiempo que es lo mismo, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que hay muchas sectas y ustedes saben que con el famoso programa en aquel tiempo de Rockefeller, ¿verdad? Millones, millones contra la iglesia en América Latina para disgregar sectas, 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 carpas por todas partes. Y de ahí surgen todos, ¿verdad? Y después adoctrinamientos a muchas personas, ¿verdad? Que hoy viven con mucha platita, con su diezmo y un todo y lo ver. Entonces vengan aquí, yo les financio y después ustedes van, pero con una, con un objetivo principal, ¿verdad? El objetivo principal es disgregar, dividir. Esto ya era, pero no solamente ahora, pero ustedes saben en el tiempo de los romanos, ¿verdad? ¿Qué decían los romanos? Hay que dividir a la gente para poder imperar. hoy en día, también, ciertamente, que si nuestro pueblo, ni en detabilla y coba lleva, no nos formamos, no somos capaces, ¿verdad? De pensar un poquitito más, una cuarta de tu nariz, y ahí se, un mal, o de ahora me están ahí, mirar una cuarta más de tu nariz. Entonces, si no somos capaces de mirar lejos, evidentemente que es muy difícil, ¿verdad? es muy difícil levantarse y entender y saber y tener personalidad. Por eso es que a los pueblos hay que mantenerlos, ellos dicen así, hay que mantenerlos, ¿en qué cosa? Hay que mantenerlos en la ignorancia, sin educación. Hay que venderle nomás el título de tu chau a un gran doctor, le cobra a mi janguante, pero al final de cuentas sos un títere, sí, vos recibís tu platita, que esto, que aquello, pero estás destruyendo, o sea, no hay progreso, no hay nada. Seguimos en lo mismo, o si no, los prebendarismos, o sea, todas estas son estrategias, pero para descubrir esto, queridos hermanos, ya hay purujangual, añade acá, pero la ya hay purujangual, añade acá, ya estudiarán, es decir, tenemos que reflexionar y después tenemos que ser duros y fuertes. ¿Por qué les parece que también los romanos utilizaban esa otra frase, pan y circo? Pan y circo. Y eso fue hasta ahora, los perros hasta ahora, entonces, fin de semana, miren, nos va por los whatsapp, incluso yo recibo ahí de muchos grupos, ¿verdad? Hoy ya es viernes, y te pones ahí cualquier, no lo voy a decir, porque me voy a decir, qué clase de videos te mandan, de imágenes te mandan, ya es viernes, la cervecita, la esto, la aquello, el asadito, pan, vea la pan y cena, o sea, a través de la joda, ¿entiendes? Pan, y después circo, circo. Hoy en día podemos decir pan y fútbol, el asadito, 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 entonces, no tenés tiempo, ¿verdad? Para pensar en los problemas, en las situaciones que realmente nos empobrecen, ¿verdad? Y entonces, cada vez nos empobrecemos más, y entonces, podemos seguir dominando, y podemos seguir, entonces, con las manos atadas, tenerlos atados, tranquilos, pan y circo, decían ya los romanos, o sea, eso no es una invención de ahora, ¿verdad? Y entonces, por eso que es tan importante, ¿saben qué? Dos cosas, yo les diría, educación, 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 esto es lo más importante, educación, en la medida en que nosotros, nos educamos, pero estamos hablando de una educación integral, ¿entiendes? Porque muchos también te dicen, no padre, pero los que fueron educados, entonces ahora son los primeros mondahakes, entonces ellos van a aprender cómo robar, y cómo mantener esclavos al pueblo, y cierto también, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo, pero entonces, esa no es la verdadera educación, ¿verdad? Educación no quiere decir información, porque esos están bien informados, en todo caso, o sea, hicieron un buen curso, de cómo, entonces, manejar o manipular, a la gente, y eso, atención, también, en el aspecto religioso, porque hay muchos, ¿verdad? que a través de las sectas, entonces, manipulan las conciencias de las personas, y entonces, se utiliza, la misma esencia, ¿verdad? religiosa, para manipular a la gente, entonces, todos estos elementos, nosotros tenemos que pensar, y tenemos que mirar, tenemos que apuntar, hacia lo esencial, tenemos que apuntar, y mirar, hacia aquello que es fundamental, ¿entienden? Y aquí nosotros tenemos, algo que es fenomenal, lo fenomenal sería, entonces, para nosotros, aquí, en este aspecto, la educación, el formarnos, el educarnos, el mirar, el saber, el conocer, verdaderamente, ¿verdad? hacia donde tenemos que apuntar, y bueno, aquí entonces, nosotros podemos encontrar, ¿verdad? en el libro, de los jueces, aquí nosotros, estamos entendiendo, muy bien, que después de una experiencia, catastrófica, una experiencia, tan negativa, que ellos, tuvieron, que fue el exilio, ahora ellos, se dan cuenta, y dicen, si nosotros, seguimos así, si nosotros, seguimos, disgregados, si nosotros, seguimos, apoyando, pero cosas falaces, eso quiere decir, falsedades, si nosotros, seguimos entonces, en viva la pepa, en la joda, evidentemente, que seguiremos siempre, en lo mismo, eso es lo que ellos, descubrieron, pero lo descubren, lastimosamente, cuando ya están, sufriendo, cuando están, en el exilio, cuando ellos, se encuentran, en esta situación, desastrosa, para su propia vida, ¿verdad? Pero, lo lindo, es que tienen, por lo menos, el coraje, para volver a levantarse, tienen la fuerza necesaria, para volver entonces, a apuntar hacia arriba, y entonces, no se quedan, no se quedan en eso, y dicen, bueno, va, es un épico, y ella pota, va, es un épico, y ella pota, va, es la guía pota, etcétera, etcétera, no, sino que aquí, es donde surge, todo un movimiento, que nosotros, le llamamos, ese movimiento, deuteronomístico, o el movimiento, del deuteronomio, pero, que también, dentro, de la misma explicación, nosotros, entendemos, lo que significa, este movimiento, deuteronomista, que sería, segunda ley, ¿viste? sería, como decir, segunda oportunidad, ¿se acuerdan? los que están moviendo, todo este, escribir, y toda esta redacción, y toda esta organización, de la Biblia, porque piensan, y se dan cuenta, ¿verdad? Y es el movimiento, deuteronomístico, o deuteronomico, que piensa, y que dice, si nosotros, seguimos de la misma manera, que la Biblia, salir, de esta situación, entonces, queridos amigos, esto es, elemental y fundamental, esto es lo que nosotros, tenemos que mirar, esto es lo que nosotros, tenemos que ver, también, hoy, en nuestra realidad, porque la Biblia, es un libro, pedagógico, estábamos diciendo, ¿verdad? La Biblia, es un libro, que nos enseña, a nosotros, para dar, pasos concretos, ¿verdad? de nuestra vida, si nosotros, no entendemos, desde este punto, de vista, ciertamente, que después, va a ser, muy difícil, que nosotros, demos, pasos de cambio, volvemos, enseguida, con más, de Yarañe, Antiguo Testamento, Por el año, de la Eucaristía, Yandeyarañe, ofrece, los cursos bíblicos, todos los días, todos los cursos, se darán, por la plataforma, Zoom, recibiendo, el ID, antes del inicio, de las clases, inscripciones, e informes, al celular, 0981-505-036, tomen, y beban, todos de él, este es, mi cáliz, de mi sangre, derramado, por todos ustedes, en la ciudad de Luque, la economía, se llama, supermercado, San Cayetano, compruebe, sus precios bajos, en productos cárnicos, de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado, San Cayetano, Humaitá, 168, casi capitán, Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener, este espacio de evangelización, depende de vos, que esta evangelización, siga a través de los medios, de comunicación, mensualmente, podés abonar, a esta cuenta bancaria, y también, a los giros Tigo, recordá, este espacio es para vos, muchas gracias, por tu aporte. 27 años de ordenación sacerdotal, del padre Víctor Luis Cabañas, en su honor, se llevará a cabo, una cena show bailable, de fin de año, este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia, San José Obrego, adhesión, 150 mil guaraníes, que permitirán abrir las puertas, del canal católico, 24 horas, ñan de Yarañe. O Virgencita de Cácupe, oye mis ruegos, vengo a pedirte, que tus milagros, y tus perdones, lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Cácupe, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre, desde las 18.30, hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas, todos, invitados a participar, de los rosarios, y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita, ñan de Yarañe. Con fervor creyente, como un peregrino, yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye, te ruego, vengo a pedirte, que tus perdones lleguen a mí. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació y aunque era el rey de los hombres, humilde creció. Y cuentan que en unas bodas un milagro ocurrió. Se quedaron sin vino, pero él les dio el mejor. Y a los ciegos curó, el pan también multiplicó. Calmó las aguas en medio de tormentas y por mí se entregó. Creo en su palabra y la promesa que regala, la vida eterna. Yo creo en un Dios que tanto me amó, que a su único Hijo al mundo envió por mi salvación. Yo creo en ti, Jesús, yo creo. 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 Aunque no entienda, creo en Cristo, mi Señor. En ti, Jesús, yo creo. En tu palabra creo en tu camino, creo en tu camino, creo en tus promesas. Creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo creo en tu palabra, creo en tu camino, creo en tus promesas. Creo en ti, Jesús, yo creo. Creo en ti, Jesús, yo creo. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor, el amor al prójimo y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los jueces ahora. Y estamos haciendo la comparación, decíamos. Aquí lo que encontramos, el libro de los jueces, es algo mucho más elaborado, pero en el sentido elaborado para decir que es una cosa más realística, ¿verdad? En cuanto a que el libro de Josué es mucho más teológico. Teológico en el sentido de que responde más bien a otros intereses teológicos que quiere mostrarnos el autor sagrado. Queremos dar algunos datos generales que encontramos desde este libro de los jueces. En primer lugar, este libro se escribe a fines del exilio. Cuando ya el exilio está terminando, cuando Ciro entonces les da la posibilidad a los israelitas de volver a su tierra, entonces todo el pensamiento deuteronomístico, deuteronomico, comienza a reelaborarse y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer para reconquistar nuestra tierra? Por lo tanto, al final del exilio del pueblo en Babilonia, estamos en el año 538, entonces, cuando se escribe este libro de los jueces. Abarca narraciones de hechos sucedidos a lo largo de 150 años, hasta el año 1050. Entonces, más o menos 150 años de historia encontramos en estos, yo diría, 16 o 15 capítulos, porque en realidad comenzábamos, o menos aún, desde el capítulo 3. Ahí es donde comenzamos a narrar la historia de estos jueces, hasta el capítulo 16. 17 al 21 ya son apéndices, decíamos, de otros temas de la tribu de Dan, que emigra hacia el norte, capítulo 17, 18. Y luego, 19, 20, 21, más bien que te habla de la guerra de Benjamín, contra los de Benjamín. Pero antes teníamos el capítulo 1, que era más bien una unión, o una forma de colegar con el libro de Josué. Y luego viene la verdadera introducción del libro de los jueces, que sería el capítulo 2 del versículo 6 en adelante, hasta el capítulo 3, versículo 6 también. Entonces, ahí una introducción. Bueno, entonces, todo lo que encontramos aquí abarcaría un periodo de estos jueces de 150 años de narración, entre comillas, lo pongo yo, de narración histórica. Porque siempre todo esto se escribe también con una tendencia teológica y una tendencia siempre de enseñanza pedagógica. Con esto, recordando hechos, narraciones, lo que se quiere contar es simplemente lo elemental y lo fundamental para que el pueblo aprenda y el pueblo conozca cuál debe ser el camino a tomar. Siempre va a ser una formación, y decíamos al inicio, que nos lleve a una fidelidad a Dios, fidelidad a la ley de Moisés, a una obediencia, porque eso nos llevará al bienestar. Sin embargo, nos presenta después y nos dirá continuamente, nos repetirá que la infidelidad y la desobediencia nos llevará nada más y nada menos que a qué cosa, al desastre, al fracaso. Entonces, unos 150 años de historia que culminarían en el año 1050, porque en el año 1050 tendríamos ya los inicios con Samuel, principalmente ya de la formación de la monarquía. Comenzaría aquí Samuel, que ungirá al primer rey, será la monarquía, que será Saúl. Y luego también tendremos ya a David, y así continuaremos con la monarquía, hasta que tendremos el fin también de la monarquía. Luego podemos decir que los especialistas, en sus estudios que ellos hacen, creen que se trata del mismo autor del Deuteronomio y de Josué. Esto es lo que nosotros le llamábamos la narración o la historia deuteronomística o deuteronomica. Entonces, posiblemente es el mismo autor el que hace, el que escribe el libro de Deuteronomio, el que escribe el libro de Josué y que ahora entonces está empalmando también con esta historia del libro de los jueces. A pesar, ¿verdad?, que es un redactor final, ¿verdad?, siempre el que va a ponernos, por eso con Fonrat volvemos a repetir que me parece que es ideal, ¿verdad?, la historia de la salvación, la historia de este pueblo muy bien elaborado. Y esto llegaría incluso a lo que nosotros le llamamos y en otra ocasión hemos estudiado y hemos dicho el famoso M. Ateuco, ¿se acuerdan? El M. Ateuco que quiere decir nueve libros que nosotros tenemos, ¿verdad? El M. Ateuco que nos hace pensar y nos hace entender que son estos nueve libros que forman una historia de salvación, por lo menos inicial. Y luego todos los otros libros también que irán respondiendo a toda esta historia de salvación. Es interesante. Le tenemos así a Fonrat, ¿verdad?, que nos ilumina, que nos ayuda sobre todo a pensarlo bien y a entenderlo. No tenemos que hacer, como decimos, en forma independiente o separada. Entonces, abrir simplemente una palabrita en estilo protestante, hay bueno, zapuca y esa frase, lo que dice ahí, etc., como deslindando de toda una historia que el autor sagrado nos está queriendo mostrar. Porque en su historia de la salvación nos está mostrando y respondiendo a una sola pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Y desde ahí entonces vamos mirando nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, con la comunidad, nuestra relación con la misma naturaleza y nuestra relación con nosotros mismos. Y así entonces, por el día de hoy, queridos amigos, nos despedimos. Volveremos a reflexionar. Estamos en esta introducción tan interesante del libro de los jueces. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. ¡Gracias! ¡Gracias!